Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Ella le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Ella le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella aprende la... Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ama tiene cúcu En un rato te busco, bojita con Roku, yeeeeh Ah, puta Me químela, pepón, pepón de mi copina A mi copina, a mi copina Me químela, pepón, pepón de mi copina A mi copina, a mi copina A mi copina, a mi copina A mi copina, a mi copina